La Organización del Tratado del Atlántico Norte adelantó el miércoles que reforzará las fuerzas de combate desplegadas en su flanco oriental, en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Además, quiere desplegar cuatro nuevos grupos en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia. En la víspera de una cumbre de la Alianza en Bruselas, el secretario general de la organización indicó además que espera que los socios aprueben un soporte para otros países, que enfrentan el riesgo de la presión rusa, incluyendo a Georgia y Bosnia. La idea es garantizar que la guerra no se intensifique más allá de Ucrania y se convierta en un conflicto entre la OTAN y Rusia. Mañana espero que los aliados acepten brindar apoyo adicional, incluida la asistencia de seguridad cibernética, así como equipos para ayudar a Ucrania a proteger contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Antes de viajar a la cumbre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la posibilidad de un ataque ruso con armas químicas en Ucrania era una amenaza real. Por su parte, Stoltenberg advirtió que el uso de armas nucleares o químicas cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto. También acusó a China de contribuir a divulgar mentiras preparadas por Rusia. Pekín se ha unido a Moscú para cuestionar el derecho de las naciones independientes a elegir su propio camino. China ha brindado apoyo político a Rusia, incluso mediante la difusión de mentiras flagrantes y desinformación, y a los aliados les preocupa que China pueda brindar apoyo material a la invasión rusa. Igualmente, la OTAN ha prestado un llamado a Bielorrusia para que ponga fin a su complicidad con las operaciones de Rusia en Ucrania, y la acusó de permitir que los rusos utilicen su espacio aéreo. Hasta ahora, la OTAN ha resistido los pedidos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de que se implemente una zona de exclusión aérea sobre el territorio ucraniano, ya que ello podría representar un conflicto abierto con Rusia.